Venimos ante tu presencia, Señor Jesús. Dispuestos a que obres en nosotros, dispuestos a que obres como quieras. Dispuestos a que obres como sabes. Venimos ante tu presencia, Rey de Reyes. Venimos ante tu presencia, Señor de señores. Que tu palabra sea en nosotros. Tú no quebrarás la caña cascada, ni apagará la mecha vacilante. Tú obrarás en nosotros con misericordia. Venimos ante tu presencia, Cordero de Dios. Venimos ante tu presencia, Cristo, Eucaristía. Tú obrarás en nosotros porque para ti nada es imposible. Nos darás una nueva melodía. Seremos ahora luz del mundo.